La pregunta es, ¿qué significa rezar? Para algunos es comunicarse con Dios, para otros es comunicarse con uno mismo, reflexionar. Tuvimos una reflexión muy profunda acerca de que no se sabe rezar, que la cantidad de alabanza se esmucha y que aburre en algún sentido. ¿Alguien por ahí? Yo les pido que usen el micrófono para que no se escuchen los que están afuera y para que quede grabado también. Para mí es hacer una pausa, de tomar conciencia de lo divino en mí y lo divino en lo que me rodea. En el cosmos, muy bien. O sea, rezar sería poder crecer en conciencia. Muy bien, me gusta mucho. Pero necesito que vaya el micrófono, si no, nos perdemos la mitad. Que rezar también es un momento de fe, porque uno habla con alguien que no le va a contestar. Bien, como dice el chiste, el problema es si te contesta. Bien, muchas gracias. Bienvenida. La idea de tener este curso de tefilá durante este año va a haber diferentes bloques. Vamos a empezar desde lo más básico para entender cómo está estructurada la tefilá, cómo son los servicios, qué significan las plegarias. La idea es ir profundizando en diferentes capas para llegar a contenidos más de índole filosófico y místico. Pero para eso tiene que haber un recorrido. ¿Por qué? Porque necesitamos construir un lenguaje en común. La tefilá es una de las experiencias judías más hermosas, pero hay que aprenderla. Hay que entenderla. Y uno tiene que hacerlo desde adentro, inclusive con preguntas y dudas que son parte del trayecto. En el movimiento jacídico hay un concepto que se llama Mahshavot Zarot, pensamientos extraños, pensamientos que te invaden durante la plegaria, que te interrumpen. Bienvenidos. A lo mejor pueden juntarse ahí dos si quieren estar juntitos. Y eso forma parte también de la tefilá. Algunos se preguntan si los pensamientos que te interrumpen son de afuera o son tus propios pensamientos que te interrumpen. Ese es el desafío. Yo quiero empezar con una melodía. Espero que los que están en sus casas la puedan escuchar. Les quiero decir algo. Después voy a decir qué dice la canción. Pero les voy a pedir en primera instancia que traten de sentir qué dice la canción. ¿Ok? La melodía. Es una melodía de Shlomo Carlebas basada en un versículo muy famoso. Después voy a contar de dónde es. Pero para mí es importante empezar con esta sensación porque el versículo, desde mi punto de vista, una de las cosas que hace es tratar de contestar la pregunta que yo hice. La melodía de Shlomo Carlebas basada en un versículo. La melodía de Shlomo Carlebas basada en un versículo. La melodía de Shlomo Carlebas basada en un versículo. Aunque sea ese poquitito. ¿Qué les parece? ¿Qué pasa con él que está cantando esta canción? ¿Qué tipo de canción es? Es como triste. Tiene un tono melancólico. ¿Qué más? Está como inspirado. Lo que dice, lo dice con convicción. Bien. ¿Qué más? ¿Perdón? Es como un llamado. Muy bien. Es como un grito, un lamento, un llanto. Bien. Sí, como un clamor, una súplica. ¿Perdón? Como un clamor, una súplica. Es como un clamor. La frase es la frase de un libro muy extraño. Del libro de Lamentaciones. Que no tiene muchas tefilot. Pero expresa de alguna manera el sentido de la tefilá. La melodía dice, quiere decir, derrama tu corazón como agua. Podemos hablar muchas cosas. Lo que significa, delante de la presencia de Dios. Empecemos de atrás. Derrama tu corazón como agua. Y uno derrama el corazón como agua. El agua, ¿qué forma tiene? No tiene forma. Tomando la forma del recipiente. O se puede derramar. O sea, hay un contenido que uno tiene que compartir y lo hace frente a Dios. ¿Cuál de todo? Frente a Dios. Ahí lo dice. Derrama tu corazón como agua en presencia de Adonai. En presencia de Dios. O sea, tener la conciencia de la presencia divina después podemos discutir si es externa, si es interna, si es el cosmos, si nosotros somos parte de él. No estamos hablando de teología. Estamos hablando ahora de tefilá, de plegaria. El curso lo que va a tratar de hacer es entender cómo empieza la plegaria, dónde empieza la plegaria y cómo pasa de una tefilá. De una tefilá privada y espontánea a ser una tefilá pública y estructurada. Nosotros empezamos. Vamos a ver ahora algunos textos. Quiero compartir con ustedes algunos textos. Yo creo que van a alcanzar. cómo aparece en la Torá el tema de la plegaria y cómo de a poco se va a ir estructurando. Ustedes, sin mirar las hojas que yo compartí, ¿quiénes son las primeras? Les pido que no lo vean porque si no, no funciona. ¿Quiénes son las primeras personas que trataron de comunicarse con la divinidad y cómo lo hicieron? Los primeros en la Torá ¿quiénes son? ¿Abram? ¿Adam? ¿Como plegaria? ¿Abram? ¿Como mentira? Sí, escapándose. ¿Moisés? ¿Como plegaria? ¿Cuál es el primer gesto de devoción en la Torá? El cordón de Abraham, de Isaac. Bien. No. Mucho antes. Dame uno, por favor, a mí. ¿A alguien le falta? ¿No? Bien. Entonces, vamos a ver las primeras ofrendas en la Torá que nos van a sorprender. La primera, ¿ustedes tienen? ¿Caín y Abel? La primera ofrenda en la Torá es la de Caín y Abel. Recuerden que la palabra korban quiere decir ofrenda, sacrificio, tiene la misma raíz que la palabra karob, que quiere decir estar cerca. O sea, estas dos personas que vamos a ver ahora quisieron acercarse a la divinidad. De este versículo que vamos a leer ahora se han escrito libros y podemos estar hablando infinidad de tiempo. Vamos a fijar exclusivamente en el tema de la plegaria. estamos en Bereshit en el capítulo 4 el hombre conoció a su esposa Jabá Jabá dio a luz al primer hijo lo llamó Caín Caniti Ishke Loquim adquirió un hombre igual que Dios quiere decir que fue creadora de la misma manera que Dios crea después tuvo un segundo hijo y lo llamó Ebe el primero hizo toda una fiesta el segundo y lo llamó Talital en la Torá todo el tiempo dice su hermano su hermano su hermano ¿Alguien tiene hermano menor aquí? ¿Lo padeció el hermano menor? Cuando iba un cumpleaños le dijo lleva a tu hermanito ¿Y dónde está? Y cuida a tu hermanito Bueno Caín es el hermano mayor y todo el tiempo está cargando con su hermano menor Esto no quiere decir que hay que matar a los hermanos No dije eso Pero forma ¿Eh? Entonces escuchen 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 lo que dice Versículo 3 Al cabo de un periodo de tiempo no sabemos cuánto no sabemos cuándo trajo Caín de los frutos de la tierra ofrenda a Adonai ¿Sí? ¿Quién se lo pidió? Nadie No hay un mandato como en Baicrá tráiganme los frutos háganme esto denme los cabritos no hay nada Él motus proprio ¿Por qué lo hizo? ¿Qué les parece? Nosotros siempre decimos que la tefilá es para pedir Yo creo que quería agradecer Quería agradecer Una opción es que quería agradecer Tuvo una buena cosecha y sintió que él no era el dueño de todo eso sino que quería tener un gesto de agradecimiento Estamos hablando de personas muy primitivas Fíjense que esto está al comienzo de la Torah está contando cómo fue la historia del ritual la historia del vínculo del hombre con Dios ¿Cómo fue? ¿Qué más? ¿Podemos decir de esto? ¿Con quién estaba? ¿Dónde lo hizo? Con su familia quizás quería compartir también No dice con su familia Él dice al cabo de un periodo recuerden que uno era agricultor y otro era pastor Fuerte para si te escuchas Muy bien pero esa autoridad todavía no había pedido de ellos nada que había algo superior Bien ¿Y cómo sigue? Y Ebel trajo también él de los primogénitos de sus ovejas de las más gruesas y se tornó Adonai hacia Ebel y hace su ofrenda ¿Qué hizo el hermanito? No el primero lo copió Dani Dani No lo vamos a leer el 5 Muy bien muchas de las preguntas ¿Por qué? ¿Cómo sabe? ¿Cómo se dio cuenta? Los comentaristas también hacen como que el fuego hizo una cosa como el humo hizo una cosa tratan de explicar a lo mejor no hubo nada de arriba era la sensación ¿Sí? Como el cuento de las corbatas la mamá que trae dos corbatas dice ¿Esta no te gustó? Entonces él a lo mejor sintió que el otro fue mejor recibido pero no hay nada no hay ni premio no hay no es que le duplicó la cosecha o el ganado no hay nada Muy bien o no llegó ¿Sí? Los comentaristas se dan cuenta de esto como dije hay libros escritos de esto y hacen hincapié en el texto del versículo 4 ¿Qué es lo que llevó Ebel de diferencia? ¿Qué llevó? ¿Lo dice el texto? Muy bien Llevó lo mejor Llevó los primogénitos ¿Qué quiere decir llevar los primogénitos? Cuando uno tiene como nosotros tiene campo y surge el primer fruto ¿Qué quiere? ¿Qué siente? Mirá mis frutos ¿Sí? A lo mejor ustedes tienen en su balcón flores Cuando sale la primer flor dicen mirá ¿Y quién piensa en regalar la primer flor? La quiere disfrutar Él lo que hizo es la primera entendió que había algo superior y quería compartirlo Pero no dice que al otro lo despreciaron que no servía ¿No? A lo mejor el otro el segundo dijo yo voy a llevar algo de lo mejor que tengo porque también tuve un buen año Yo no quiero entrar ahora en porque este porque el otro eso es un curso de Berejit pero sí obvio que está en la Torah Dice la Torah y tornó a Adonai hacia Ebel y hacia su ofrenda ¿Sí? Y después está todo el episodio de que Caín se enoja y termina matando a su hermano ¿Sí? No lo puse porque yo quiero focalizar en el tema dice claro lo jazidim dice algo más complejo más hermoso dice Ebel Ebi Gam U ¿Qué quiere decir eso? Que Ebel se trajo a sí mismo que él se trajo él él estaba presente uno puede llevar un cabrito o puede llevar el cabrito y estar presente con el cabrito y no es lo mismo uno puede mandar una carta gracias por el regalito o gracias por la corbata azul con pintitas que me regalaste tal día tal hora ¿Es lo mismo? Es el mismo agradecimiento pero uno es un detalle más los comentaristas jazídicos dicen Ebel Ebi Gam U se trajo a sí mismo pero yo no quiero entrar en eso pero si se podría decir Ale que ahora te lo explico decime si se podría decir Ale que un sentimiento más auténtico más 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 de adentro cierto más real nosotros a Caín lo odiamos porque mató al hermano entonces todo lo que haga Caín nos va a caer mal pero hasta ahora no hay nada malo a él se le ocurrió una idea el hermanito menor la copió y encima le fue mejor ¿sí? muy bien hay una diferencia no hay injusticia porque no hay tampoco nada que continúe de esto la injusticia es lo que interpreta Caín que ocurre y él actúa como eso nosotros podríamos leer mucho más es más Caín se enoja y Dios le dice no te enojes vos vas a poder repararlo pero Caín ya está sacado de sus casillas y mata al hermano y el otro bueno sí y esa es la diferencia pero no quiere decir que el otro no podía después decir ¿sabes qué? la próxima lo voy a llevar algo bueno recuerden que todos los Corbanot que se van a pedir en el futuro como son perfectos no tienen que tener defectos tienen que ser lo mejor ¿por qué? porque uno no puede ¿vieron cuando hay una campaña para recibir qué sé yo ropa de invierno para gente necesitada ¿qué es lo que se dice? manden algo que uno podría usar no lo que le sobra lo que no sirve lo que no sirve no le sirve a nadie o cuando se hacían campañas de juguetes no traigas un juguete que tiene en vez de cuatro ruedas tres ruedas una no tiene la puerta y no te sirve a vos no le sirve a nadie entonces si esta vez llevaste algo y sentiste que tu ofrenda no fue totalmente aceptada ok tenés una chance es la primera vez que lo hacen tampoco tienen por qué ser tan ellos estrictos consigo mismo ¿sí? si vas a yo no sé dónde deje el espera 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 vamos a ver que todo se escucha se enciende pero lo voy a dejar encendido todo el tiempo vale en ambas ofrendas dice que trajo como un movimiento físico como hacia dónde la trajo o llegó no dice es un por eso es algo absolutamente espontáneo ¿sí? a lo mejor en un lugar alto a lo mejor al lado de un río pero implica un movimiento implica un movimiento es muy linda tu observación eso quiere decir que no se hizo en el lugar del trabajo no lo hicieron en el campito de ellos o no lo hicieron en donde tenían el ganado sino se apartaron hicieron de eso una cosa especial recuerden que cuando Moshe tiene la revelación en el Sinaí Dios le dice apártate para ver sacate los zapatos o sea es como que hay un proceso para poder entrar en eso hay un rap que a mí me gusta mucho que se llama el Rebe de Slonin que dice que las sinagogas tienen que tener dos puertas ¿sí? para entrar una para dejar afuera lo mundano y otra para entrar en lo sagrado no es lo mismo ¿sí? y lo basa se basa en un versículo que dice surmerra vaseto del Salmo 34 aléjate del mal y hace el bien no alcanza con alejarse del mal sino hay que hacer bien entonces el proceso de entrar en la sinagoga también tiene que ser un proceso donde uno va transformándose y va entrando en un espacio esto que vos decís me gusta mucho porque a veces no es un movimiento físico solamente sino interior por ejemplo ¿qué hacemos en la mida? vamos para atrás y para adelante ¿para qué? para entrar en un espacio nuevo cuando nosotros cantamos el mismo le David contamos lo que hacían los místicos en Svat que era ir al huerto de los manzanos para rezar cada uno de nosotros tiene el huerto de los manzanos acá pero hay que entrar hay que hacer el esfuerzo para entrar en ese espacio ¿ok? bien siguen muchos ejemplos yo no sé qué hora siguen muchos ejemplos de personas que rezaron voy a saltar alguno el 22 capítulo 22 alzó Abraham sus ojos y vio aquí un carnero que después se enredaba con sus cuernos en la espesura ¿cuándo fue esto? después del sacrificio lo iba a sacrificar va a matar al hijo el malán le dice Abraham Abraham dos veces y después le dice otra vez no levantes tu mano contra tu hijo entonces Abraham ya tenía el altar ya tenía el fuego ya tenía el cuchillo ¿qué dice? no vamos a desperdiciarlo ¿qué hace? ve un cabrito y lo sacrifica fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto como sustituto de su hijo llamó a Abraham el lugar Adonai Yerae que quiere decir Dios va a nosotros sabemos que las ofrendas que empiezan como algo espontáneo y privado se transforman en un ritual público organizado este tiempo estamos leyendo el libro de Baikra donde dice con pelos y señales cómo hay que sacrificar los animales cómo hay que abrirlos cómo hay que sacar los órganos cómo hay que lavarlos cómo hay que quemarlos cómo hay que comerlos ¿sí? algunos sacrificios se comen y esto se transformó en un culto muy detallado a manos de los ¿de quiénes? de los kohanim los kohanim los sacerdotes eran los encargados y había después vamos a ver una larga lista de corbanos públicos y corbanos privados los corbanos públicos tienen que ver con lo comunitario los corbanos privados tienen que ver con lo que vive cada uno pero fíjense lo que dice Ishayau ¿sí? Ishayau es un profeta que ve la destrucción de Israel anuncia la destrucción de Israel y leemos este texto en la mañana de Yom Kippur ¿alguien se acuerda qué texto leemos en la Torah de la mañana de Yom Kippur? es muy importante la relación esta la mañana de Yom Kippur leemos algo que leímos este sábado que es el ritual del sumo sacerdote sacrificaba un animal por él y por su familia sacrificaba un animal por los sacerdotes sacrificaba un animal por el pueblo de Israel pedía perdón mandaba un cabrito al desierto otro cabrito se mataba se cambiaba de ropa iba a la mikvah y decía el nombre de Dios una vez al año y entraba al Kodesh a Kodesh eso entraba al Kodesh a Kodesh una vez al año los rabinos nos hacen leer a la mañana de Yom Kippur el ritual de Yom Kippur yo siempre digo cuando leo el libro de Baikr hace más de 40 años que soy vegetariano hay veces que me cuesta dice y le abrirán los riñones y sacarán las entrañas y los lavarán y tirará la sangre en las paredes es fuerte es un texto fuerte es un texto que nosotros estamos lejanos las generaciones anteriores tenían más cercanía con los animales lo hablé muchas veces con Alfonso que él se acuerda todavía cuando iban al campo y carneaban un animal ahí ahora si carnean un animal delante de nosotros no es algo grato no es algo que vamos a todavía hay gente que recuerda si mi abuela tenía gallinas se agarraba la gallina y la de ahora las gallinas como las vemos sin plumas cortadas en un paquete con plástico y estamos lejanos de eso la gente en la antigüedad tenía más cercanía de eso y no era algo tan extraño fíjense lo que dice Ishayau y quiero que presten atención en la conjunción de los textos lo que hacen los rabinos nos hacen leer un texto ritual totalmente un texto que habla acerca de los sacrificios y después nos dicen ¿de qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? hastiado estoy de vuestros holocaustos de carneros no deseo la sangre de los toros y de corderos cuando venís a ver mi rostro ¿quién pide esto de vuestras manos para que pisoteen mis atrios? no traiga más ofrendas vanas el incienso y mi incienso para mí es abominación también las roshodes y shabbat y las asambleas no puedo soportar la iniquidad lo que decía hace un ratito nuestra vecina Dios ya está cansado de todo lo que le estamos mandando en especial ¿por qué? porque termina diciendo lavados limpiados quitan la maldad de vuestras acciones delante de mis ojos y es el reclamo de Dios que la forma de acercarnos a él es a través de nuestras acciones el ritual tiene que servir para sostener las acciones si el ritual está desenganchado de nuestra vida ética es una burla es una cosa superficial y fíjense la sutileza de los rabinos nos hacen leer un texto en el que habla del ritual y al lado nos dice ¿quién le pidió esto? parece esquizofrénico en la tradición rabínica la acumulación de textos lo que construye es un nuevo mensaje en la tradición cristiana muestran este texto diciendo está perimido el ritual lo que hay que tener es fe la tradición judía dice no el ritual tiene que ser hecho con intención con ética con cabaná con coherencia no hay que suplantar el ritual por la fe sino hay que tener un ritual que corresponda a la demanda que se hace a la espiritualidad entonces yo quería ese texto es un texto muy fuerte y el texto de Osea el siguiente texto que lo leemos nada más ni a menos que en Shabbat Shubá ¿alguien lo puede leer para todos? ¿aquí? ¿sí? el de Osea el último después lo voy a traducir bien porque tiene una trampa este texto vuelve hoy Israel a Adonai tu Dios porque por tu pecado has caído tomar con vosotros estas palabras y volved a Adonai decidle quita toda la iniquidad y acéptanos con benevolencia te ofrecemos el fruto de nuestros labios bien entonces cuando leemos esto esto lo leemos en Shabbat Shubá el Shabbat que estamos entre Rosh Hashanah y Yom Kippur el Shabbat que teóricamente estamos más sensibles para volver hacia Dios para poder estar más cerca de él entonces ¿qué dice? vuelve Israel a Adonai porque te has tropezado con tus errores decíle a Adonai sacá la iniquidad acéptanos acéptanos con benevolencia pero en Ibrín dice algo que está traducido de una manera inapropiada que es mucho más bella dice eso quiere decir vamos a pagar las ofrendas de animales con nuestro cefataim que es con nuestra labios y este es el momento en que la plegaria ocupa el lugar de los sacrificios en la tradición judía en especial estos eran algunos de los que se sacrificaban ovejitas pobrecitas les puse estas ovejitas imagínense como esperaban las ovejitas para ser sacrificadas si es muy buena pregunta es una pregunta hermosa profunda te tendría que decir que en el pueblo judío hay algunos poquitos que están esperando eso algunos se están preparando para saber cómo se hace la mayoría no la idea la idea del templo es el lugar de unidad del pueblo de Israel y de conexión el Rabkuk lo que dice es que va a haber una conciencia superior en la cual ya no vamos a necesitar sacrificar animales el Rabkuk era vegetariano bien antes de profundizar hablamos de corban que es un corban es una ofrenda la palabra sacrificio y ofrenda a veces se utiliza como si fueran lo mismo no es lo mismo sacrificar algo es perder ofrendar es darse algo de sí en hibrid la palabra corban tiene esta raíz que quiere decir la palabra carob acercarse hay ofrendas animales vegetales y minerales sal no eso se hacía cuando se construyó el Mishkan después ya no en el Beit HaMikdash se sacrificaban animales básicamente algunos vegetales había algunas ofrendas que eran vegetales y también hay un proceso en el cual si vos tenés que llevar un sacrificio personal y no te alcanza para llevar un animal está reemplazado primero si es un animal de ganado menor y no te alcanza llevas una paloma y si no llevas un poquito de harina nadie quedaba excluido por no tener lo que llevar quiero decir dos cosas más cuando hablamos de Corbanot la gente llevaba lo mejor que tenía y en el antiguo Israel la gente no era ganadera como en Argentina que tiene miles de cabezas de ganado a lo mejor tenía un animalito dos animalitos y ese animalito había sido el juguete de sus niños y los niños habían jugado con ese animalito como si fuera el pony el perrito y de repente tenía que sacrificarlo era una de las pocas veces que comían carne no había un consumo de carne como nosotros tenemos ahora entonces era todo un ritual por eso se llevaba a Jerusalén se mataba en Jerusalén al principio tenías que llevar tu propio cabrito después se estableció un sistema en el cual vos podías intercambiarlo por otro si vivías en el sur tenías que llevar el cabrito ya el viaje era molesto encima el cabrito se te podía morir en el camino no tenías que hacerlo entonces perdón de parte de negocio que los evangelios también lo denuncian ¿sí? ¿por qué? porque hay todo un tema alrededor hace pocos años se descubrieron donde estaban esos establos esos corrales ¿sí? bien pero hay que entender algo hay como dije antes ofrendas públicas ahora vamos a hablar y ofrendas privadas las ofrendas privadas expresan emociones expresan estados personales por ejemplo si alguien había tenido un hijo o había tenido una buena cosecha llevamos un corban que se llama corban toda corban de agradecimiento si uno sintió que había errado en algo llevó un corban para pedir perdón y había otro corban que se llama shlamin de shalom que a diferencia del corban hola el corban hola es el que se quema todo y ahí viene la palabra holocausto la palabra holocausto viene de corban hola es el corban que nadie lo come se quema en el altar y sube nada más por eso ya no se llama más a lo que pasó en la segunda guerra mundial holocausto ¿por qué? porque holocausto querría decir que estamos elevando una ofrenda ¿qué dios maquiavélico demoníaco querría una ofrenda de 6 millones de personas a título de que los nazis eran los sacerdotes ¿entiende? porque se cambió se cambió a Shoah que es una palabra que tiene que ver con una tempestad que barre todo y destruye a su paso que es más abstracta o estados personales estado de pureza o impureza o agradecimiento o una mujer que tiene que da luz tiene que llevar un animal etcétera y hay una etapa que es una etapa espontánea como vimos en la Torah y después es una etapa donde se regula y se centraliza y esto es muy importante porque tiene que ver con la evolución de las religiones todas las religiones empiezan de una forma espontánea hasta que llega a una etapa de la estructura nosotros a diferencia de otras religiones tenemos una liturgia estructurada tenemos tefilot fijas en horario fijo con textos fijos hay otras religiones que no no digo que son mejores o peores digo nuestra tradición se conecta a Dios de esa manera fíjense para aquellos que están acostumbrados a rezar ¿cómo empieza la amidad? ¿cuál es el primer la primera línea de la amidad? Dios nuestro y de nuestros padres ¿qué más? Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios de Jacob ¿sí? fíjense nosotros cuando empezamos la amidad que es nuestra oración personal nos paramos amidad quiere decir estar parado delante de Dios y le decimos hola nosotros somos parte de esta familia ¿sí? esta conversación no empezó conmigo inclusive los jacim dicen ¿por qué decimos Eloheinu Bereda Boteinu Dios nuestro de nuestros padres y después decimos de Abraham Isaac y Jacob es una reiteración si ya dijimos de nuestros padres estamos diciendo Abraham Isaac y Jacob los jacim dicen que cada uno tiene que tener un camino así como Abraham tiene un camino a Dios como Isaac tiene un camino a Dios como Jacob tiene un camino a Dios nosotros también es el Dios de nuestros antepasados pero cada uno tiene que establecer un camino personal ¿estamos? listas corbanot públicos y privados a la mañana se sacrificaba el corban tamir también tiene que quiere decir habitual a la tarde se sacrificaba el segundo corban que se llama minja público ¿de dónde se sacaban los dineros para estos corbanot? ¿se acuerdan el medio shekel que cada uno daba? el culto público se financia con el medio shekel de cada uno para ser censado cada uno tenía que dar media moneda de plata y eso es usado para el culto público para que nadie diga no, este corban es mío ¿conoces gente así? este corban es de todos no hay corban mío los corbanes públicos después hay corbanot perdón quiero seguir Shabbat Pesach Musab etcétera son corbanot colectivos y después hay corbanot personales corban todá corban nedabá son corbanot que uno lleva en función de los momentos de la vida que está viviendo estos son los animalitos nos están mirando ¿eh? sí y por qué se podía prender fuego muy bien en el Beit HaMikdash es como un lugar fuera del espacio a tal punto que en Rosh Hashanah cuando caía Shabbat se podía tocar el shofar nosotros no tocamos el shofar eh y eso tiene que ver con Yerushalayim y con el Beit HaMikdash cosas que pasan en el Beit HaMikdash no ocurren fuera del Beit HaMikdash ¿sí? es buena tu tu distinción tu pregunta ok de los profetas ya vimos Isayahu y Isayahu o Shea nosotros sabemos que ¿cuántas veces rezamos por día? ¿cuántas? ¿y los musulmanes? cinco ¿y cuántas deberían rezar los musulmanes? dicen cincuenta que rezan cinco en representación de las cincuenta nosotros rezamos tres que tiene que ver con la posición del sol cuando amanece después del mediodía y cuando anochece ¿sí? esos son los tres momentos son tres momentos como vitales en nuestra vida cuando va a empezar el día nadie sabe qué día va a tener uno puede tener una agenda llena de cosas y cuando termine el día tiene que ver si hizo todo lo que pensaban que iba a hacer entonces al principio del día para prepararnos para el día cuando termine el día y la tefilá de mayor dicen receptividad en la tefilá de Minha que es a la tarde ¿cómo estamos? Minha quiere decir regalo presente ¿sí? los rabinos en el Talmud discuten de dónde salen estos servicios en realidad ellos saben de dónde salen pero quieren construir una narrativa de dónde ocurren decime me escucho es que en todos los idiomas hay diferentes formas de decir algunas cosas en español vos no decís regalo presente ¿sí? decís de varias maneras lo mismo lo decís de diferentes maneras Minha por ejemplo en hibrí hay otra palabra que es Shai Shai quiere decir regalo también es otra forma de decir eso mismo yo estoy buscando un texto que no lo compartí con ustedes ¿perdón? Minha no quiere decir presente los rabinos discuten de dónde está esta liturgia cuál es la justificación de la liturgia y encuentran dos motivos dos formas de entenderlo uno es más alegórico y el otro es más concreto lo que sostienen en primer lugar es que fueron los patriarcas los que nos enseñaron a rezar a la mañana a la tarde y a la noche y van a encontrar en la Torah textos que justifican eso vos leíste en Belamed él va a decir eso él va a sostener eso en el Masejet Brajot en el capítulo 26 si no me equivoco perdón la página 26 discute esto y la discusión es si es de los abot o es de los corbanot esta es la gran discusión ¿les doy la respuesta? no no les voy a dar la respuesta ¿perdón? no 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 fíjense lo que hacen los rabinos detectan textos en la Torah donde hay una insinuación de que estaban rezando pero eso hay que entenderlo a posteriori fíjense el primer texto después de que Abraham recibe a los malajín que tenemos acá que los tenemos tapados después que le anuncian que se va a ir a destruir a Sodoma y Gomorra el texto dice madrugó a Abraham por la mañana y se dirigió al lugar donde hubo estado allí frente a la presencia de Dios que estaba haciendo en la mañana rezando esta es la fuente del rezo de la mañana lo dice el Talmud segundo texto ¿recuerdan cómo se llama el hijo de Abraham? Itzhak ¿con quién se casa? con Rivka ¿quién la va a buscar a Rivka? Eliezer cuando Eliezer vuelve la Torah describe una imagen de Hollywood viene Rivka lo ve a él de lejos está bajando el sol solo faltan los violines de verdad es una escena para Hollywood y dice el texto había salido Itzhak en hibrí dice la suaj basade en español este traductor dice meditar en el campo la suaj también es la palabra sias que quiere decir diálogo fue hablar al campo hacia el atardecer alzó los ojos y vio y aquí que habían camellos que se aproximaban ¿qué vio Itzhak el bestia? los camellos la misma escena está contada desde Rivka ¿qué vio Rivka? a Itzhak muy bien el texto dice él vio los camellos y ella vio a a Itzhak entonces cuando dice la suaj basade estaba meditando o dialogando al atardecer ¿qué hacía? ¿y qué rezaba? Minfa bien ¿perdón? ¿qué le llegaba? claro también forma parte son pedidos ¿sí? hay pedidos en la tefila y por último recuerden que Jacob ocupa el lugar de su hermano en la primogenitura en la bendición la madre le dice andate porque tu hermano te va a matar el padre le dice andate a la casa de Labán y qué sé yo y él se va se escapa y llega a un lugar que se llama Betel y qué sueño tiene ahí la escalera muy bien el texto dice Jacob vaifgaba macom se encontró con el lugar y pernoctó allí pues el sol se había puesto ¿cuál es la palabra clave aquí? vaifgá se encontró la palabra clave es macom macom quiere decir lugar pero en términos rabínicos quiere decir Dios cuando damos las condolencias a una persona en el cementerio decimos que Dios el lugar el lugar del mundo el lugar de la creación hay muchas formas de interpretarlo que él les envíe su consuelo ¿dónde tengo el siguiente texto que quiero repartir? bueno los sabios no son tontos ¿por qué les parece que quieren reforzar que son los patriarcas que iniciaron las plegarias? ¿alguien tiene alguna idea? ¿qué les parece? muy bien no porque los obedezcamos sino para decir esto fue siempre así esto es antiguo no es que lo inventamos nosotros esto empezó en el inicio de nuestro pueblo o sea les da autoridad cuando en el medio evo algún autor decía esto lo escribió Rabia Kiva ¿por qué lo hacía? él no iba a cobrar nunca derecho de autor pero le quería dar autoridad por ejemplo ¿ok? entonces nosotros sabemos que Yajarí de acuerdo a una versión lo instituyó Abraham pero nosotros sabemos que había un corban también una ofrenda de la mañana a la tarde en Minjá estaba el regalo de la tarde lo instituyó Isaac de acuerdo a la enseñanza de los rabinos pero había un corban Minjá y en Arvid dice que Jacob lo hizo pero no había ningún corban por eso nosotros tenemos una gran diferencia entre las oraciones de la mañana de la tarde de la noche si alguien lo dice después sigue dando el curso ¿cuál es la gran diferencia? es muy difícil la pregunta la pregunta la voy a hacer de esta manera ¿cuál es el lugar del corban en la plegaria diaria que nosotros vemos? ¿qué es lo que reemplaza el corban? no en la plegaria en la casa por ejemplo las jalot representan el corban el viernes a la noche por eso ponemos dos porque había dos cabritos que se ponían de corban la mirá es lo que reemplaza el corban lo que viene en el lugar del corban ¿sí? ¿qué ibas a decir? bien ¿y cuál es la diferencia entre las de Filot de la mañana de la tarde de la noche con respecto a la mirá a la mañana y a la tarde la mirá se repite en voz alta o se dice directamente en voz alta y a la noche nunca nunca se dice en voz alta ¿por qué? porque no había corban ¿sí? no había corban y empezó siendo una oración que se considera como reyut que se considera como una oración voluntaria hasta que después terminó siendo obligatoria ¿qué se hacía en el templo de noche? se quemaba todo lo que quedaba el Talmud dice que nunca había una mosca en el templo de Jerusalén pero no había Clorox ¿cómo limpiaban? limpiaban con fuego quemaban todas las restos que quedaban así no había ningún desecho en putrefacción ¿sí? recuerden que voy a decir algo que es muy crudo pero cuando uno mata el animal no solo falta la sangre para todos lados también los fluidos corporales salen entonces recuerden que cuando había corbanot había levin que cantaban ¿para qué cantaban? entre otras cosas para para no escuchar los ruidos de los animales que no se dejaban matar tan fácil ¿sí? y también se elevaba el Ketoret Ketoret es un incienso que tenía un olor que tapaba todos los otros olores ¿para qué era eso? porque si no seguramente entre los fluidos porque había muchos sacrificios que se hacían simultáneamente entonces estaba acompañado de algo para que la experiencia no sea tan traumática claro ¿vale? Tengo una pregunta aquí primero estoy un poquito enredada ¿por qué? ¿cuándo y cómo empezó el ritual de los corbanotos? muy bien no estás enredada es una muy buena pregunta ¿cuál es el sentido? el sacrificio la muerte la sangre es una forma muy bien esa es una experiencia humana cuando nosotros empezamos a leer de Caín a Abel yo pasé a algunos era una práctica universal y no solo pero los goyms hacían con seres humanos justamente no los goyms porque goyms no había los idólatras lo digo para puntualizar para no confundir los que no eran del pueblo hacían sacrificios humanos y los rituales tenían otros contenidos también algunos dicen que eran más divertidos que los nuestros pero no voy a no voy a entrar en detalle entonces para responder a tu pregunta yo traje a mi maestro Rambam Rambam ¿qué dice? Rambam que es una persona racionalista dice ¿por qué hay corbanos? ¿para qué tuvimos que tener corbanos? ¿para qué había corbanos? y Rambam lo que dice es que era imposible a un pueblo entero decirle desde mañana olvídense de todos los rituales desde mañana mediten ¿sí? entonces ¿qué dice Rambam? que Dios toleró las diversas clases de culto pero lo que hizo es decir elijo yo donde elijo quién lo hace elijo cuándo se hace y elijo qué se hace ¿sí? entonces lo que hizo es limitar es regular ¿se acuerdan que yo dije empieza espontáneo y termina como algo organizado? es que ¿se acuerdan en el templo? ¿sí? ¿se acuerdan en el templo? idealmente sí nosotros sabemos por el Tanaj que había altares clandestinos ¿sí? a tal punto que en el libro de Reyes después de que cada rey terminó su mandato no da la cuenta pública pero dice abajo este rey fue bueno a los ojos de Dios entre otras cosas ¿por qué? porque destruyó los altares y este rey no fue bueno porque no hizo nada con los altares la idea de Nebri se llama Rikus Apulhan la concentración del ritual es una idea que tiene que ver con la regulación nosotros leímos en el Talmud que mientras el ritual el sacrificio se hacía en Jerusalén en todas las ciudades había gente que leía textos o sea se pasó de sacrificar en cada lugar a la palabra y es un una una cosa interesante entonces Rambam una de las cosas que dice es Dios no podía Dios ustedes saben que Rambam dice no podemos conocer a Dios ¿no? es muy soberbio decir que podemos conocer a través de la Torá nosotros sabemos que Dios no podía hacer que el culto sea abstracto entonces toleró como parte de la educación del ser humano que haya sacrificio pero restringió el lugar el tiempo las especies y quien los hace a tal punto que en el mismo texto en el Morene Bujim en el capítulo en la tercera parte en el capítulo 32 ahora Estefi te dejo tu palabra dice Rambam que el ideal cuál es que nosotros contemplemos la presencia divina sin ninguna cosa en forma meditativa o sea lo que dice es hubo una etapa de Corbanot esa etapa se terminó hubo una etapa de Tefilá que es la que estamos viviendo nosotros que se va a terminar cuando el hombre esté más allá del mundo material cuando pueda superar tengo una pregunta aquí y después te dejo Tefi Ale perdón por la pregunta a lo mejor está un poco fuera de contexto pido las disculpas y así sorry podría decirse en forma metafórica que al tener Corbanot en la mañana y en la tarde en forma simbólica y ahí tú explicabas de que la vida es en voz alta pero cuando en la actualidad llegamos al Corban metafórico de la noche decimos nuestro silencio eso es porque en ese momento estamos en un momento más introspectivo más en conexión y es a lo que debemos llegar finalmente desde el punto de vista lógico es porque no había Corban claramente en cada mirada nosotros deberíamos llegar a un estado de conexión y de introspección la noche sin lugar a duda tiene un setting que nos hace estar en una posición más íntima recuerden todas las meditaciones que se dicen antes de ir a dormir ustedes saben que se dice el Shema antes de ir a dormir y hay muchas versiones del Shema antes de dormir la mínima es Shema Israel con la primera de las para yo hay otras que tienen meditaciones esto es algo que a mí me gusta mucho revisar hay libros que tienen una página hay libros que tienen 10 12 páginas y yo digo si yo tengo que leer 12 páginas antes de dormirme me pueden pasar dos cosas o me quedo dormido antes o o me desvelo entonces cada uno lo adapta hay algunos que una muy bella es una meditación que tiene que ver con los malajim que Shlomo Carlebas compuso una melodía muy linda que dice de mi izquierda está este ángel de la otra está el otro sobre mí está la presencia divina es un texto muy lindo porque ir a dormir a los que tienen niños que ya no son tan pequeños saben que es un momento de transición muy fuerte el quedarse dormido es un momento de temores de reparación o o de repaso de lo que vivió uno en el día si si a un niño le fue mal porque no metió el gol que el equipo esperaba le queda dando vuelta todo el tiempo y es un momento donde uno tiene que bajar las revoluciones calmarse y permitirse ir por eso hay muchas cosas muchos rituales en la tradición judía para dormir uno tiene que ver con repasar con lo que uno hizo con perdón por lo que uno hizo perdonar lo que le hicieron para poder irse a dormir en paz ¿si? bien Ale entonces la mirada sería también como un proceso evolutivo diario en que uno parte de menos a más digamos vamos a estudiar la mirada en sí misma tenemos tenemos tiempo para profundizar en la mirada la mirada mira le voy a contar solamente una cosa hay un rabino que se llama Salman Shaster Shalom que murió hace muy poquito tiempo era un maestro místico muy famoso y él se formó en Jabal y él contó que tenía un mashpía tenía un instructor espiritual que les enseñó a rezar ¿no? y ustedes saben que la tefilá tiene varias partes por ejemplo ya vamos a ver a la mañana las birkotas yajas entonces le decía en la primera parte tenés que meditar en esto en la segunda parte tenés que meditar en esto en la tercera parte tenés que meditar en esto y le preguntamos bueno y cuando llega la midá ah no la midá no te puedo decir cada uno tiene que hacer el salto por sí mismo o sea la midá es el momento de la verdad al final porque las otras cosas son la preparación para eso toda la tefilá es la preparación para el yemá y la midá y es como voy a decir lo vamos a ver en la próxima clase es como el precalentamiento estirar nuestros músculos para llegar a ese momento pero hay un núcleo que es personal y privado ok si tengo dos preguntas pero espere 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 así no se pierden esas preguntas es que acá en la diapositiva de esa dice como que Dios toleró esas diversas clases de cultos como que no le gustaba pero acá dice el profeta ¿te acordás que lo leímos? pero aquí dice otra cosa que dice hacia Caín y hacia su ofrenda no se tornó enojándose Caín o sea cuando Ebel perdón antes cuando dice se tornó Donai hacia Ebel como que estaba contento con la ofrenda que le había llegado muy bien muy linda tu observación ¿a quién había pedido a Caín que lo lleve a Ebel? nadie fue una cosa espontánea y estos textos son los textos de los rituales fijos que la gente los rutinizó que los hizo algo de la boca para afuera y no que tienen interioridad lo que critica el profeta y lo que al final dice Rambam es bueno las prácticas hay que tolerarlas yo las tolero hasta que el hombre pueda ascender recordar que para Rambam toda la tradición judía es una educación para ascender para crecer espiritualmente para salir del mundo de lo más básico y material a lo más elevado él era filósofo esperaba que todo el mundo fuese filósofo él sabía que no todos van a ser filósofos y él tiene un pensamiento elitista lo vimos ya en varias oportunidades pero aspira a eso entonces es lo que dice bueno Dios le dejó al pueblo que lo haga hasta que aprenda a dominar sus pasiones y pueda llegar a un estadio superior eso es lo que de alguna manera había otra pregunta por acá el decir Arbit como no en voz alta o en silencio es por lo que la mitad de Arbit en silencio y no en voz alta es por lo que representa o es por la hora lo digo porque leí que si es que uno se olvidaba de hacer Minjá podía decir Arbit dos veces son dos cosas distintas eso es lo que dice la J lo que dice así si vos no es que te olvidaste si por algún motivo no pudiste decir la la testilada de la tarde Minjá lo que se hace se llama Tashlumim quiere decir se paga la cuota que no hiciste como se hace se repite la mitad dos veces primero se dice la mitad del día la mitad de la hora que corresponde y después decir la mitad por la que te faltó no se dice en voz baja porque no había corbán entonces originalmente no era obligatoria entonces si nosotros decimos que la mitad es el corbán y no había corbán entonces lo único que había era lo que yo mostré antes que se quemaba todo y no un ritual que duraba toda la noche también porque tenían que dejar listos para el turno que seguía y digo el turno a propósito los kohanim tenían turnos había un ejército de kohanim que hacían todas las cosas que hacían porque tenían que hacer los sacrificios tenían que limpiar tenían que traer los árboles para el fuego tenían que traer el agua tenían que preparar las ropas o sea había mucho trabajo recibir a la gente hay kohanim que se dedican a recuerden que había temas de piel y esto y lo otro que los kohanim tenían que ver o sea el kohen era carnicero era de alguna manera dermatólogo era también juez porque en algunos casos hacía el juez había muchas funciones que tenían todas las familias estaban divididas y les tocaba cada tanto tiempo estar en el bishman había una pregunta por ahí Fanny pero decíle al micrófono le pido por favor repártanme esto todo a ver no todos los korbanot se quemaban ¿no es verdad? no hay korbanot que se comen hay korbanot que se quema una parte y la otra la comen los kohanim los kohanim no tienen tierra los kohanim comen las mejores partes de los kohanim ahora había mucha gente que quería hacer korban y como lo había filas por eso había korban que era público ese era uno pero había gente que iba a Yerushalay y me decía yo quiero hacer por esto yo quiero hacer por lo otro pero esos eran privados 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 con su familia o con sus amigos hay un korban que es el más lindo que se llama shlamim ¿qué palabra le suena a shlamim? de shalom que se compartía era comer un asadito con otra persona bien yo quiero terminar con dos cosas en muchos sidurím estamos en hora en muchos sidurím se leen los korbanot todas las mañanas y uno podría decir ¿para qué los leemos? y hay dos respuestas algunos no los leemos algunos sidurím no están y en otros dicen no podemos ofrendarlos pero leerlos es como ofrendarlos y eso es una respuesta tradicional nosotros no podemos cumplir las 613 mitzvot lo que tenemos que hacer es estudiar las 613 mitzvot y de esa manera estuviéramos cumpliendo pero hay una interpretación jacínica que a mí me gusta mucho que dice que los korbanot representan diferentes partes de nuestra personalidad dijimos que había korbanot animales vegetales y minerales son tres formas de existencia en la naturaleza que entre otras cosas se diferencian en cuanto a su movimiento ¿sí? en cuanto a cómo está organizada la célula entre otras cosas pero en cuanto a su movimiento los animales se mueven los vegetales menos los minerales nada que los jacín dicen que en nuestro interior están estas tres cosas y lo que tenemos que ofrendar son esos tres aspectos ¿sí? y lo dicen de una manera más bruta en el sentido de que hay que sacrificar nuestra parte animal ¿sí? para dejar la parte más espiritual bien tengo más cosas que quiero compartir pero no vamos a llegar hay tefilot hay una mujer que se llama Hanna que nosotros la leemos en Rosh Hashanah en la mañana del primer día de Rosh Hashanah las dos mañanas en las tarot de mujeres una de Hanna y otra de Rahel Hanna está rezando está pidiendo por un hijo y viene el sacerdote Eli y la ve y ¿qué piensa? está borracha fíjense la diferencia de percepción los rabinos dijeron en el Talmud no sabíamos rezar hasta que no llegó Hanna Hanna nos enseñó a rezar y la forma en que habla de Hanna que reza es muy parecida a como empezamos verter el alma ¿sí? entonces hay momentos que necesitamos lo estructurado podemos discutir y aquí hasta la China que es mejor rezar en forma espontánea o rezar en forma estructurada la tradición tiene una conjunción de las dos cosas dice que uno tiene que rezar estructurado lo que llama Matvea Tefilá o Keba Matvea Tefilá es la estructura de la Tefilá o Keba algo Kabúa algo físico pero tiene que agregar a eso su Kabaná si uno reza siempre lo mismo no está rezando está repitiendo está leyendo tiene que poner su propia alma en la plegaria y de esa manera como dice Hesel no todos somos poetas que todos los días podemos inventar nuevas plegarias pero podemos usar las plegarias que nuestros sabios acuñaron para poder nosotros a partir de eso que sea como una plataforma para nuestra propia plegaria ¿sí? bien Hanna dice el Talmud no aprendimos a rezar hasta que no llegó Hanna Hanna es la que nos enseñó a rezar con Kabaná lo que yo quiero compartir con ustedes aquí esto es lo último que vamos a ver es el texto que mandamos del Mishnetorá de Rambam es el texto de Maimonides Maimonides en su código trata de explicar de dónde viene la tefilá qué es la tefilá cómo está organizada no vamos a poder leer todo esto yo les pido que lo mantengan por si lo vamos a leer en otra oportunidad pero Rambam es revolucionario es osado por eso no todos lo quieren ahora lo quieren todos en su momento no lo querían pero miren lo que dice nosotros ahora sabemos que tenemos ¿cuántos servicios diarios? tres y las tefilot ¿cómo son? fijas hay una estructura hay un lenguaje hay un vocabulario miren lo que empieza diciendo Rambam ¿alguien puede leerlo? porque yo me estoy quedando sin voz la voz que me va quedando de la semana pasada o la que recuperé ya entonces vamos a leer Mishnetorá y el Jot tefilá capítulo uno vamos a leer un poquito de esto el primero empezamos por el primero orar diariamente es un deber afirmativo como se dice y serviréis al Señor vuestro Dios hasta ahí quiere decir es una mitzvah positiva ¿cuántas son las mitzvotas en general? 613 365 negativas 248 positivas una de esas 248 positivas ¿cuál es? rezar ahora vamos a ver rezar ¿qué? el servicio aquí referido de acuerdo con la enseñanza de la tradición es la oración como se dice y servirle con todo tu corazón o sea no es los corbanotes nuestro corazón nuestra plegaria sobre el cual los sabios comentaron lo que se puede describir como servicio de corazón eran dos puntos no una sin una pregunta es la oración pero miren lo que dice Rambam ahora nosotros tenemos una tefilia estructurada tenemos sidurím que tienen cientos de páginas lo que decía nuestra querida fría más temprano muchas alabanzas o muchos pedidos son muchos ¿sí? miren miren lo que dice Rambam el número de oraciones no se prescribe en la Torah bien en la Torah no dice cuántas oraciones tenemos que tener segundo no se prescribe ninguna forma de oración en la Torah no hay forma de oración no hay texto de oración tampoco la Torah prescribe un tiempo fijo para la oración no quiere decir que no tengamos que hacer Rambam lo que dice es de la Torah no está eso de la Torah que lo que hacían los abot rezaban compartían lo que les pasaba en su corazón derramaban su corazón como agua bien si ustedes quieren lean el tercero saltemos el del medio dice que las mujeres también pueden rezar porque no es una mitzvah que el tiempo la produce en la discusión rabínica no vamos a entrar en eso vamos al tercero el que hablaba perdón en el medio la obligación en este precepto es que cada persona debe diariamente de acuerdo con su habilidad ofrecer súplicas y oraciones cada uno como puede primero pronunciando alabanzas luego súplicas y peticiones y después agradecimiento así está estructurada la amidad ¿cómo está estructurada? cuando llega el papá a la casa hola papá ¿cómo te quiero? qué suerte que viniste a los 10 minutos ¿me compraste la playstation? después gracias papá solo más grande que hay ¿sí? está estructurada así la amidad si uno la ve la amidad no se puede empezar por pedido hay que empezar por alabanza alabanza entonces ¿y qué dice Rambam? cada uno de acuerdo a su capacidad el que habla con fluidez más oraciones el que habla con lentitud menos originalmente no estaba así también el número de servicios separados dependía de la capacidad de individuo uno rezaba una vez al día otros varias veces al día todos sin embargo se volvieron durante la oración al santuario en dirección a eso o sea rezamos mirando a dónde a Yerushalayim esta fue una práctica uniforme desde el tiempo de Moisés hasta Esra y ahora la genialidad de Rambam que no lo inventó él es una reescritura del Talmud ¿por qué tenemos una oración fija? dale Dani cuando el pueblo de Israel se exilió en los días del malvado Nabucodonosor se mezclaron con los persos los griegos y otras naciones en esos países extranjeros les nacieron niños cuyo idioma era confuso el discurso de todos fue una mezcla de muchas lenguas bien o sea la gente no sabía hablar qué idioma hebreo y hablaba muchas lenguas y hablaba en forma mezclada saltemos un poquitito más cuando Esra y su consejo cuando Esra y su consejo se dieron cuenta de esta condición ordenaron las 18 bendiciones en su orden actual bien o sea cuando se dieron cuenta que el pueblo no tenía un lenguaje espiritual en común dispusieron la amidad las 18 bendiciones se refiere a la amidad las primeras tres bendiciones consisten en alabanzas a Dios y las últimas tres en acción de gracias a él ya nos había anticipado Rambá fíjese que pícaro es dos apartados anteriores ya nos dice cómo están estructuradas ahora nos dice Esra las dispuso de esa manera y las bendiciones intermedias son peticiones de las cosas que pueden presentarse como categorías de todos los deseos del individuo y las necesidades de la comunidad el objetivo era que estas oraciones se hicieran de forma ordenada en la boca de todos que todos las aprendieran y por lo tanto la oración de aquellos que no eran expertos en el habla sería tan perfecta como las de aquellos que tenían el manto de una casa estilo hasta ahí o sea ¿por qué tenemos una oración fija? para que todos podamos rezar por igual y este es un valor que a veces nosotros no nos damos cuenta cuando una persona de una comunidad que reza en hebreo va a cualquier parte del mundo y se da cuenta que están rezando algo que conoce el Kadish la Midá lo que sea se siente parte ¿de qué? de la tribu de la tribu siente que tiene una coherencia siente que tiene y uno va a una sinagoga en cualquier parte del mundo no sabe el idioma no conoce a la gente pero llega a la sinagoga y escucha la palabra del Kadish y siente que forma parte de esa unidad esa es la genialidad después hay otra motivación que posiblemente la próxima cuando veamos la Midá más detenidamente lo voy a lo voy a decir empezamos hablando de Shif Hikamayim de verter el corazón la Midá es nuestro corban la Midá es un momento de conexión con Dios es un momento en silencio al principio justamente para que sea algo interior y yo quiero terminar con un relato del Val Shemtof muy importante y muy fuerte ustedes saben que en especial en algunas comunidades hay gente que reza o muy fija muy quieta y hay otros que rezan con muchos gestos levantando las manos gesticulación hay una palabra que utilicé en la clase de esta clase en otro grupo que es coreografía es una palabra de la disciplina del estudio de la liturgia no es una palabra bastarda yo voy a explicar porque nosotros hay momentos que nos paramos nos sentamos nos reclinamos y eso también es parte del mensaje no es una cosa secundaria o cuando decimos kadosh, kadosh, kadosh que todos hacemos tres saltitos eso implica algo entonces inclusive en la corriente de Hasidut polaca que yo estoy dedicándole la mayor parte de mi tiempo a estudiar había rabinos que rezaban de manera distinta uno que rezaba fijo como una columna otro que rezaba gesticulando y el Val Shemtof tiene un texto muy hermoso y con eso voy a terminar para los que están en casa también que dice cuando vos ves a alguien que está rezando la mirada gesticulando no te burles porque es como alguien que está tratando de cruzar un río y da manotazos fuertes para no ahogarse a todos nos pasa en algún momento que estamos tratando de dar manotazos para llegar a la otra orilla que tengan todos buenas noches nos vemos la semana próxima baila a todos gracias 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 Gracias.